Amigo conductor, amigo peatón, respeta la mañana de tránsito, feliz aniversario Lima, 486 años. ¡Buenos días a todos! A ritmo de balses y marinera, el grupo denominado Los Fantásticos Viales de la Municipalidad de Lima dieron inicio a sus actividades de concientización a la ciudadanía sobre el respeto a las normas de tránsito en el marco del 486 aniversario de la ciudad. Conmemorando los 486 aniversarios de Lima, toda esta semana vamos a estar en el Escuadrón Vial sensibilizando tanto a conductores como a peatones, y esta vez a través de bailes típicos peruanos, como el aniversario de Lima, con una marinera, con un vals. De esta manera, desde muy temprano los educadores viales presentaron una estampa limeña con mensajes de prevención para conductores y peatones. Claro, me parece muy buena idea y espero que todos cumplan con las normas. Sí, sensibilizo a los conductores para que respeten la vía peatonal, el semáforo, para evitar accidentes de tránsito. Cabe precisar que la comuna limeña ha programado una charla virtual denominada Sistemas de Seguridad del Vehículo, en la que los participantes conocerán el funcionamiento de los elementos de su auto, a fin de evitar posibles accidentes de tránsito. Y el día 21 tenemos otra capacitación virtual también, que se titula La Seguridad en el Vehículo. Entonces, para darle a conocer a aquellos conductores que tal vez no tienen tanta experiencia, y a los que ya tienen mucha experiencia manejando, recordarle los aspectos del cinturón de seguridad, revisar su líquido de frenos, el sistema de dirección, el estado de los neumáticos. Todos esos elementos son determinantes para prevenir un accidente de tránsito. Bueno, la inscripción es gratuita, las charlas se van a dar hoy, la primera y el día 21, de 6 a 7 de la noche, ingresan a la página web de la Municipal de Lima, se inscriben y va a ser vía plataforma virtual, así que es totalmente gratuita. Finalmente, la Municipalidad de Lima seguirá realizando esas actividades, a fin de promover la educación vial y evitar accidentes de tránsito. Nosotros esperamos que los conductores y peatones recuerden lo importante del respeto de las señales de tránsito. La Lima la hacemos todos, nuestra Lima la hacemos todos con el respeto a nuestras señales de tránsito. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día Lima! Respeta las señales de tránsito, ¿ah? Amigo conductor y amigo peatón, nos vemos.